Hola que tal estáis gente, bienvenidos un día más a que estén en nuestro canal, yo soy Neida y comenzamos Gente, bienvenidos, buenos días, buenas tardes, buenas noches en el periodo, en el día en el que me estéis viendo De verdad muchísimas gracias por estar por aquí, bueno estáis viendo, bueno venís, en este caso venimos de una semana un poquito para mí bastante ajetreada Porque tengo que preparar el fin de curso digamos escolar, escolar y extraescolar los dos, porque se hacen en el mismo día, bueno el mismo día no, la misma semana perdón que me he expresado mal Y no sé ni cuándo voy a subir este vídeo, lo he grabado, pero bienvenidos a los veteranos del canal y bienvenidos a los que habéis caído por primera vez en el canal Vamos a hacer aquí en Nepal, uy perdona que no sé yo hablar hoy, en Nepal vamos a hacer una de héroes misteriosos, a ver que tal Vale, somos Lightweaver, yo no sé cómo le voy a llamar, le voy a llamar Lightyear, el de Toy Story, nuestro querido astronauta Pues eso le voy a llamar, me he vuelto a cambiar la skin, vale me he puesto esta, tenía la de Halloween y ahora otra vez me he vuelto a poner esta Así que, a ver, vamos Ay este no me lo ha asignado, me cago en todo, este no me lo ha asignado Si, este tampoco tengo el saludo, me cachis Así Así soy yo, el que tiene que sanar Vale, ok Muy mal por mi parte el no tenerlo asignado eh, que lo sepáis Ya se nos ha ido uno de nuestro equipo Se nos ha ido, que no se nos ha ido Un poquito a tomar pos aquí yo A ver si podemos Perdón, perdón, que no te había visto, perdón, que no te había visto, es que no lo había visto Tío, tenemos aquí a la fara, me cago en todo, la fara Ok Aquí ven aquí un poquito, ven, que no puedo Me cago en todo, te vas a quedar tú sola y pillado Ok Mierda, por querer quitar la torreta Perdón Ay, me cago en todo Alá, ha sido buen tiro, ha sido buen tiro Y además, también es que estaba yo quieto, es que de verdad Yo hay veces que ni yo me lo creo En Overwatch no hay que estar nunca quietos, gente Bueno Lightweaver ha sido el primero Ahora vamos a ver el otro No te tires pa'lante, que si no, no puedo Eh, eh Vas a caer, vas a caer Ok Si te vas, te pongo así Hasta que no pueda Hombre, si es que no puedo Me atacan, tira pa' atrás Uy, que satisfactorio me ha hecho eso Ok Hemos hecho 4 y 5 asistencias Y ahora somos, pues Aladid Ah, vale, vale Jaja Ah, esto se lo puse la primera vez Esto es del pase de batalla, vale, gente Este gesto Este gesto es del pase de batalla Todo ya Hola Espérate, ¿quién tenemos? Bastión, ¿dónde está el bastión? Bastión, que no te veo con el mapa Vamos a ella, gente Que la paz sea con vosotros El que aparezca le reo Pues no le da reo a ninguno No le doy What the fuck Tío, de verdad Es que ¿Por qué querían venir a por mi? Espérate un segundo Que me muero Espérate que me muero Espérate que me muero Espérate que me muero Vale, se lo hemos puesto ahí 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 que La orisa Que se recupere ¿What? Se había quedado ahí la La Ana y quieta He pillado Si es que Si es que Si es que Si es que de verdad A ver que este se me muere Espérate Le hemos dado Ok Espérate un momentito Retrocede Mierda Me la he tirado Para arriba Espérate Espérate que me muero yo Espérate que se me muere El bastión Gracias No sé por qué Pero bueno Gracias Yo te lo agradezco Ok Vale Esto ha sido facilita Voy a darle aquí Es que Espérate Vale Ahí está Ahí está Ahí está No sé por qué Hemos hecho eso Yo creo que Yo creo que No la ha sudado Y mi ulti De Mi ulti Creo que me la ha sudado Completamente ¿Cuánto hemos muerto? Solamente hemos muerto Una vez Hemos Hemos protegido He hecho Lightweaver Después Después me he puesto Con Lucio Que ya está Ha sido la combinación La muerte que he hecho Y después Con Zenyatta Es que Bueno Ya lo sabéis Nueva recompensas Obtenidas También Sabéis que Yo con Con Moira Y con Zenyatta Me manejo Bastante Bastante Bien Así que No No ha sido Problema Para mi Entre comillas A esos dos personajes A esos dos héroes Mejor dicho Y a Lucio Le estoy cogiendo El truquillo A Lucio Me gusta bastante Gente Tenemos ya La de Nuestra querida Uy Perdón Aquí no es Héroes Perdón Donde Donde Estas Donde Esta Sombra Aquí Ya me la he equipado Vale Ya me he puesto Esta skin Que jugaremos Con ella Hoy Como Esta semana Vamos Así Voy un poco Loca Bastante Y las partidas No siempre se ganan Pues Voy Como voy Vale Un poco Tirando Conforme Puedo De hecho No pude El otro día Tampoco Vamos a ver Por cierto Tengo a Messi Rosa Y a Messi Oro rosa Tengo a las dos ¿Por qué? Porque Me gustan Me lo puedo permitir Me gusta la causa A la que van Destinadas Si no pudiera Me hubiera comprado Esta Vale Me hubiera comprado Este pack Pero como creo Contenido Aquí en Youtube Y próximamente Muy próximamente Más próximo De lo que pensáis Subiré Los Haré directos Yo En Julio Se vienen Bastantes Cosas Muy buenas Vale Se vienen Muy buenas Cositas Así que De hecho Podré jugar Con vosotros También Me quedan Un par de cosas En el Discord Que de hecho Lo anunciaré En un vídeo Cuando lo tenga Otra vez Activo Pues Y ya A partir de ahí Incluso Podremos jugar Ya Todos ¿Vale? Podremos jugar Así que Me despido De todos vosotros Espero que hayáis Disfrutado De esta partida De héroes Misteriosos Así que Me despido De todos vosotros Nos vemos En un próximo vídeo Chao Chao Chau 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 Gracias.